Hola, yo soy Georgina Ruiz, soy psicoterapeuta. Estamos trabajando en conjunto con diferentes instancias del Ayuntamiento de Acapulco. La intención es dar apoyo y contención emocional a todas las personas de la población acapulqueña que requiera este servicio. El número es 440-7172 y estamos a sus órdenes para apoyarles. La atención va dirigida a todas aquellas personas de la población acapulqueña que noten que se sienten ansiosas, preocupadas, en pánico incluso, que tengan un poco de miedo por toda esta situación por la que estamos viviendo, por la contingencia del COVID-19. No obstante que es bastante normal o natural que nos sintamos de esta forma, hay la necesidad de que muchas veces tengamos contención emocional y que mejor que sea de personas especializadas para ello. ¡Gracias!